Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia e imita a todo el mundo Cambia a Jordi Pastel, cambia al Quique y al Aquel Cambia la de Anabo Loco, cambia su voz y hasta su rostro Cambia a Masu y a Paz Alacua, cambia al Negro y a Piñera Y así como Kramer cambia, que imite al jugo no es extraño Cambia, Kramer cambia Muchísimas gracias por la canción Cambia, Kramer cambia Se lo agradezco de corazón, en especial al peladito que está allá Cambia, Kramer cambia Sin lugar a dudas, Power Tarky Kahn Cambia, Kramer cambia No, no me gustó la canción, lera, lera, lera Cambia, Kramer cambia Esto es una buena canción, me gustó, pero esto es para pobre papá Cambia, Kramer cambia Qué linda canción, se las compro Cambia, Kramer cambia Sí, cambia, a veces cambia Cambia, Kramer cambia Cambia, Kramer cambia Si vos tomas el racket y le pegás a la bola Cambia, Kramer cambia A ver, perdónenme, pero es una gran canción que interpreta Chucky Campos Cambia, Kramer cambia Cambia, Kramer cambia Muchas gracias, soy la Marisela Santibáñez, para que se... Cambia, Kramer cambia Ay, qué linda Cambia, Kramer cambia Muchas gracias, Chucky Campos Gracias, doctor Está buena, está buena Oye, la verdad es que tenemos que tirar la canción de Chucky Campos al final Pero la gracia es que tú la veas Entonces vamos a mutar el programa Para que tú la veas Entonces vamos a tirar la canción de cierre ahora Dale, dale Pero la gente que no se vaya Porque vamos a seguir con el programa Pero este es como el cierre del programa Y queríamos mostrarte para que tú la vieras La comentar y todo Tenemos la canción Sergio, esta es la canción con que vamos a cerrar el programa hoy día O sea, la vamos a tocar dos veces Para que la vea Estefan, la vamos a tirar ahora Mire, este es el debut El videoclip de Chucky Campos Cuando de ti yo me enamoro Perdo el poncho en ajedrez por ti Y florece el loco gollo De Cunpeo hasta Tel Aviv Tengo hectáreas de repollo Y de macota un bello, una lombriz Soy traficante de plutonio Hasta cotizo en Wall Street Tomote en el manico mío Junto con Marcial Rapotín Después jugamos water polo Gritando un gol me sumergí Para bucearte los microbios Y descubrí lo que querí Si prefieres me degollo Y me implanto el rostro de Brasil ¡No! ¡Ay! ¡Mansomor en mí! ¡Fue tu fe en Don Charles Darwin! Yo viví siendo solo un mante Pero hoy veo a San Agustín ¡Fue tu fe en Don Charles Darwin! ¡Aquí52! No avimente el pocho con arol ¡Aquí52! ¡A ese ganso dele su amor! ¡Aquí 있고 garden! Cuide el el nobre de su yegua ¡Aquí Ghost garden! Y que su parco no pierda el control ¡Aquí Heidi rarely! La gallina no empachufala ¡Aquí conséquént! Albedo, debes un buen alcanza. El underwear, hay que ir para garlo. Considera que es el pavo real. Las ladillas, la bebida y el caviar. Creo en la vida, en el amor y la verdad.